qué tal a todos les habla lee gloni les doy la bienvenida a un tutorial más de lightroom 6 atajos o short cuts creo que así se llama en inglés que es las formas que podemos manejar nuestro programa de lightroom por medio de nuestro teclado vamos a ver ahora en el capítulo número 8 el módulo de proyección vamos a ver cuáles son sus accesos directos nuestro tema es el número 38 son los accesos esenciales y nuestro vídeo es el número 37 cuando nos encontramos en la biblioteca acá está en la biblioteca en este folder que dice enero son estas fotografías en cualquier momento yo puedo aplicar proyección y mira directamente a proyección con todo y lo que está en esa carpeta como podrán ver en la parte izquierda abajo voy a regresar a la biblioteca y eso lo puedo hacer y crear con cualquier folder también lo puedo hacer con colecciones puede ser que yo haga una colección de fotografías y por ejemplo en colecciones ya tengo una preparada que se llama atajos le hago clic a esta y aparece mis atajos que ya cree en una colección pero no he hecho todavía la proyección en este punto ya puedo ir a proyección y ahí tengo las fotografías que van a aparecer en mi proyección y puedo verlas una a una para verlas pero como aplicamos por medio de atajos que se empiecen a proyectar muy sencillo los atajos para que se empiecen a proyectar las fotografías que ven en la tira de diapositivas es la combinación de dos teclas en el caso de mac la tecla option más return en el caso de windows es alt más enter lo voy a hacer en mac para ustedes vean option return y empiezan a pasar nuestras fotografías de acuerdo a la plantilla que por defecto nos presenta el iRoom y esto lo podemos hacer con cualquier carpeta y fíjense cómo automáticamente en la parte de abajo en la tira de diapositivas va pasando una a una hasta con una transición si yo en este momento quisiera parar para ver una fotografía con este botón que nos encontramos aquí lo puedo parar y me aparecería la última fotografía que estábamos viendo y si nosotros queremos ver otra fotografía porque estamos editando pues puedo señalarla en la parte de abajo y vean cómo voy manejando esto si quiero continuar con mi proyección aplicamos el icono que se encuentra aquí que es como uno de play le hacen clic y continuará presentándose de acuerdo a donde nos quedamos entonces este nos permite parar y ver la fotografía y acá tenemos otros dos fíjense voy a parar aquí vemos esta fotografía este de aquí nos permite manualmente ir pasando una fotografía otra y así ir revisando nuestra proyección o qué es lo que queremos cambiar a lo mejor quiera yo cambiar esta fotografía y la ponerla tal vez aquí vean cómo ya la cambié de lugar y me quedaría está aquí y así continuar y podemos como les decía si queremos seguir viendo la proyección le damos al signo de play y continúa en la fotografía que estamos viendo porque si aplicamos el de aquí el de este cuadrito se va a ir a la primera fotografía que es la de acá se los voy a mostrar primero voy a parar me muestra la última y si le vuelvo a dar clic aquí va a la primera y para darle play empezaría en esa forma pero en cualquier momento pueden ustedes aplicar las teclas como les decía vamos a pararlo para que ustedes vean también otra forma de pararlo es la tecla escape ahí la pare y las teclas para que rápidamente empiece acuérdense ustedes option y retorno o al y enter option retorno y empieza automáticamente la fotografía que vimos de último y con todas las características que hicimos y empieza nuevamente pero vamos a suponer que nosotros lo que queremos es verlo en pantalla completa tenemos una pantalla o un monitor grande y quiero proyectarlo quiere que lo vean las personas tenemos que aplicar otros atajos lo voy a parar para que ustedes vean lo pongo aquí y la única tecla que tenemos que aplicar en el caso de mac en la tecla rector en el caso de windows es la tecla enter la aplicamos y nos vamos a ir a pantalla completa fíjense ustedes y en este momento estamos viendo todo en pantalla completa cómo podemos utilizar esta pantalla completa por medio de atajos muy sencillo ustedes aplican lo que es en la barra espaciadora y parará donde ustedes quieran fíjense del lado izquierdo cómo aparece el signo de play o de espera fíjense lo pongo voy a tratar de mostrarles con mi mouse aquí del lado izquierdo aquí abajo va a aparecer fíjense ustedes le voy a dar la barra espaciadora y continúa perfectamente nos va pasando todos los sliders y otra facilidad que tenemos aquí lo voy a parar es que por medio de nuestras teclas de flechitas que tenemos en nuestro teclado nosotros podemos darle manualmente hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo como nosotros querramos ir trabajando lo queremos parar la tecla de barra espaciadora y lo paramos y vean cómo puedo continuar con las flechitas lo que estoy haciendo ahorita voy a ir a la primera para que ustedes vean esta es nuestra primera fotografía la puedo parar o la puedo continuar lo que yo quiera y si quiero hacerla más rápido pues voy pasando con las flechitas también muy bien para salir de esta forma la tecla es que al regresar nuestra interfaz como se encontraba entonces nosotros ya podemos como ustedes saben lo que es poner como nosotros querramos nuestra proyección podemos hacer la más pequeña más chica dividirla lo que nosotros querramos cuando nosotros ya decidimos cómo queremos guardar nuestra proyección como podrán ver del lado izquierdo dice proyección de diapositivas sin guardar nos hay a guardado como lo guardamos en el caso de mac las teclas comando y la letra n en el nuevo en el caso de windows control más n lo voy a hacer en mac comando n y fíjense cómo sale esta ventana que dice plantilla sin título y se iría a la plantilla del usuario entonces a éste le voy a poner ejemplo atajos lightroom vamos a ponerle así y le ponemos crear y aquí podemos buscarlo recuerden cómo lo guardamos como lo que es plantillas de usuario y ahí tenemos ejemplo atajos lightroom y es fue tan sencillo como comando y la letra n o control y la letra n de nuevo una vez guardada nuestra proyección lo más probable es que queremos exportarla y hay varias formas para exportarla y varios formatos el primero que les voy a enseñar es el atajo comando y la letra j o control y la letra j lo voy a aplicar en mac comando y la letra j se nos abre esta ventana que como podrán ver ya es para guardarlo pero como pdf esta función es para guardar nuestro trabajo como un archivo pdf entonces lo voy a poner acá acá nos da la calidad hasta el 90 mostrar automáticamente en pantalla completa ponen la anchura la pueden cambiar tamaños comunes pantalla acá pueden ponerlas el tipo que quieran y le dan exportar esa sería la primera forma lo voy a poner cancelar y vamos a ver ahora otros atajos para exportar el siguiente atajo son la combinación de tres teclas en el caso de mac es shift comando y la letra j como vimos anteriormente comando j solo que antes vamos a poner la tecla shift comando j en el caso de windows es shift control j que nos sirve para exportar las fotografías en el formato jpg de todas las fotografías que aparecen en la parte de abajo ya no como pdf sino como fotografías individuales jpg entonces shift comando j se nos abre esta otra ventana y como podrán ver también ponemos aquí lo que es el tipo de fotografía le voy a lo voy a hacer para que ustedes vean que es un ejemplo no vayan a pensar que también se va a volver pdf sino se va a volver jpg entonces le ponemos acá ejemplo y lo vamos a poner en el escritorio para que rápidamente lo veamos y le ponemos exportar ahí lo está exportando vea ustedes proyección de diapositivas a jpg que es muy distinto al que hicimos anteriormente fíjense cómo se está tardando un poquito pero lo está logrando él ya lo exportó lo voy a buscar en mi escritorio para que ustedes vean que es en jpg ahí tienen ustedes aquí están cada una de ellas nada más que las hice en pantalla grande vamos a poner las chicas y podemos irlas pasando y las tenemos en jpg cada una de ellas y esta es otra manera de exportar muy rápido están todas las fotografías como los podrán ver numeradas en jpg y esto también nos da una gran solución cuando queremos las fotografías ya exportadas a jpg desde nuestro módulo de proyección pero vamos a ver una última que es la siguiente las teclas en el caso de mac son option más comando más la letra j en el caso de windows es alt más control más j y lo que nos permite esto es hacerlo en vídeo fíjense ustedes lo voy a hacer en mac option comando j se abre la ventana correspondiente aquí está y se fijan en dice acá siempre exportar proyección de diapositivas a vídeo cuando es pdf lo dice aquí arriba se me olvidó mostrárselos entonces siempre vean cuando vayan a hacer la exportación vean que acá diga por ejemplo pdf o diga jpg en este caso dice vídeo y lo interesante aquí es lo que el tamaño que nosotros querramos en vídeo fíjense ustedes cuántos tamaños tenemos tenemos hasta full hd excelente pero lo en este caso lo voy a hacer lo más chico para que no tarde y para que ustedes lo vean y le vamos a poner ejemplo vídeo y lo vamos a poner exportar y fíjense como si va a tardar un poquito más tal vez porque estamos hablando de que está haciendo vídeo y cuando ustedes pongan vídeo de full hd que es 1920 x 1080 tengan en cuenta el número de fotografías con las que van a trabajar y también el tamaño del vídeo eso depende mucho de cuánto se tarde en exportarlo también tienen que tener en cuenta el lugar donde lo van a poner parece que ya se hizo en el momento que yo pueda se los voy a mostrar aquí está ejemplo de vídeo vean ustedes lo voy a abrir y acá lo tenemos en la parte más pequeña pero ya hizo todo lo que tenía que hacer en cuanto a todas las tiras de fotografías que se encuentran en la parte de abajo nos creó un vídeo que esto lo podemos utilizar para subir internet para subir a youtube para subir a facebook donde ustedes quieran inclusive le podemos poner música o una narración y para este tipo de vídeos en el canal existe una serie sólo para hacer vídeos en lightroom que están invitados todos a verla como habrán visto son tres atajos muy sencillos todos tienen que ver con la letra j y son muy fáciles de aprender y con esto nos ahorramos mucho trabajo en los últimos segundos de este tutorial verán en pantalla cursos que nosotros les sugerimos que vean o series si les interesa alguno hágale clic y se irán a la lista de reproducción correspondiente espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálme un me gusta si no se han suscrito suscríbase les espero en nuestro siguiente tutorial número 38 de lightroom 6 atajos para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención y hasta luego abiertos i